Pero ya venía un pactado que todos aquellos que se metieran con nosotros teníamos que defender y si le pasaba a alguien, teníamos que ir a ayudar a la solidaridad, el compañerismo, los principios básicos de ser humano es que este movimiento trabajó desde hace años el trabajo en equipo y los principios de que yo te ayude y tú me ayudas. Y por eso fue así que cuando bien se arrebentó desde el 5 de enero, pues dijimos pues ya, tenemos que poner orden porque si no, este movimiento lo vamos a articular y vamos a perder porque el movimiento no está contra nadie, sino lucha por la justicia, lucha que no haya víctima y fue así que acudimos a la comunidad y se van a ir adelante y creíamos que la gente no iba a responder pero el día 6 aparecieron los mis compañeros en defensa y así en 7 aparecieron más y el último se arrebentó toda la zona y nosotros teníamos presencia en la Costa Chica. Pero nos dimos cuenta que donde más hicimos reuniones fue donde más se fortaleció este movimiento y así surge la etapa de la autodefensa. ¿Por qué la autodefensa? La autodefensa es porque la gente tenía tanto miedo y no podíamos sacar a un grupo a defenderse, teníamos que salir todos para defenderlo. donde salieron hombres y mujeres, otros se taparon la cara, no, porque fuera donde creyeron. Si nos dicen, bueno, si al ejército y al ejército y al ejército y al ejército se taparon la cara porque nosotros no podemos tener igual. ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el líder? Continuito. ¿Y efectivamente? ¿Dónde andas? Cuando surgiste el movimiento Hablando en Chico, en Acapulco. Es que teníamos que salir. Y algo muy importante. Nos entró tristeza y alegría cuando nos llamamos a mujeres. No, no pagaron ni ahí en Chico. Once, doce de la noche, llevándole café a los cofesos que estaban ahí. Gente, la barra de la hogar. Son puestos de control. Porque muchos que retenen, los medios, como les gusta meterse, sañan, retenen, son puestos de control para que cada comunidad tenga control quiénes salen, quiénes están en esa comunidad. Es un puestos de control, no son retenentes. También el movimiento lo fundamentamos con el artículo 39 de la Constitución. Porque dicen, no sé, es ilegal. Es más ilegal que la delincuencia. Nosotros no hacemos nada. Que un pueblo que dice, tengo que defenderme y tengo que defender mi vida, mi patrimonio, mi familia, porque hoy la sociedad perdió dignidad. Hoy no tenemos dignidad. La perdimos todos. Y por eso nos planteamos este movimiento, lo basamos en el artículo 39, donde su último párrafo dice que el pueblo puede enterar o modificar su gobierno. Esto no lo dicen en latín, para no entenderlo. Lo dicen en palabras castellanos para entender perfectamente la interpretación de este artículo 39 de la Constitución. Aunque existen las instituciones que son legalmente instituidas, pero si no están en la altura de los problemas, porque es regrasado y el pueblo puede unirse para mejorar una institución. Pero no puede ser una institución caduca, que no quiere evolucionar, que no quiere cambiar, que solamente dice que es ilegal. Es legal lo que hacen, pero sus acciones ya son ilegales. Porque son tratos de la delincuencia y están permitiendo que los ciudadanos que ellos están obligados a defenderlos, están haciendo víctimas. Entonces, ¿quién va a defender al ciudadano? Si lo que están obligados a hacerlo no lo hacen. Por eso, el movimiento tiene un origen de la autodefensa. Esa parte de la autodefensa, creo que surge. Se surge, pues todos tenemos que defendernos, pero hoy ya no podemos seguir siendo autodefensa porque no nos da otra autoridad en la que pudo defendernos. Hoy estamos en la etapa de la conformación de un sistema de seguridad para que los carpecillos regresen al campo a trabajar, los transportistas, los ganaderos, los ganaderos. Los ganaderos, pues ahora necesitamos instituir un sistema de seguridad que les garanticen lo que ellos trabajan, les garanticen la seguridad. Y ahora, garantizando la seguridad, vamos a entrar en el debate del desarrollo porque la delincuencia tiene un origen fundamental. Primero, la tolerancia del Estado. La mayor parte de lo que han declarado como víctima, gente que fuera a declarar al municipio público y que salían cinco minutos y ya le hablaban por teléfono. Ya me di cuenta de los putas manos que ustedes decían, pero no va a proceder porque es un amigo del municipio público y ya me dio hasta el número de las relicuaciones. O sea, ese vínculo entre el municipio público y los delincuentes quiere decir que es una delincuencia apartada con el sistema de gobierno del Estado. Entonces no es una delincuencia común, es una delincuencia desde el poder. Dos, la policía judicial, son los verdaderos al cómplice, pero nadie hace nada porque dicen que la policía es la única policía que aparece en la Constitución, además son ilegales. Pero si aparece en la Constitución y su acción son ilegales en la educación. Y por eso, actualmente estamos ahorita en la etapa de la conformación del sistema de seguridad y para el día de mañana le vamos a poner estructura quién va a hacer política de seguridad para esa zona de la región. Y ya tenemos arriba de mil hombres nombrados de su asamblea de su comunidad y ya tienen la legítima, la legitimidad. Ahora buscaríamos cómo meterlo a la legalidad. Bueno, primero hay que consultar con los ciudadanos qué tipo de policía quieren o de qué tipo de seguridad quieren. Para no caer a lo que diga alguien, o no, porque ya es el gobernador. No, que hoy las leyes se hagan consultado con los ciudadanos, ya no se vale que un diputado lleve y él piense por todos nosotros. Tienen que preguntarnos, tienen que consultarnos si esa iniciativa de la ley que van a hacer es a la cor de la necesidad de la gente o a la cor de la necesidad, la necesidad de irnos al poder. ¿Qué van nosotros que estamos con el pueblo y que estamos, lo que pasa es que en Guerrero y en el país no ejercen el Estado de Derecho, ejercen grupos de poder? Este es mi grupo y lo que hay nada es también lo que haga usted esta mano. Entonces tenemos que romper que nosotros lo vamos planteando que en un sistema de seguridad mañana se va a debatir que los ciudadanos tienen qué principio debe llevarse a la policía. Que los ciudadanos asumbran su papel. Y si es que la policía falla, que los ciudadanos lo destituyan. La revocación del mandato para los políticos piensan que es una ciencia moderna cuando los pueblos las dicen que la revocación del mandato lo hacen porque había los hechos. Un comisario falla y cumple, lo destituyen por ningún otro. Acá, usted tiene que hacer una demanda a la Suprema Corte para demandarle cuando ya, cuando ganamos la demanda ya tiene que hacer un proceso periodo. Entonces esta parte también se va a discutir por la vez de mañana. Los principios del sistema de seguridad y qué tipo de seguridad hay que hacer. Y de ahí vamos a entrar en la etapa de discutir si vamos a hacer una ley de seguridad o vamos a discutir el cuarto nivel de gobierno. En este país tenemos tres niveles de gobierno. Por la parte del cuarto nivel de gobierno el que está abajo, el que es pisoteado, cómo lo estructuramos y cómo lo representamos. Ese es otro tema que vamos a discutir. Si solamente vamos a anunciar una ley con una policía o vamos a discutir un sistema de gobierno que ya está caduco pero que no han entendido que siguen montando su nueva mura. De que el sistema político y el gobierno de este país ya a los cargos llegaron comprando votos. También son delincuentes porque no tienen el poder equipo y no tienen el poder comprado. Por eso la empresa que hizo tanto porque mandamos a alguien comprando votos. ¿Y qué piensan de esto? Yo robo más porque invertí más y me invirtió menos que darle más. Y tenemos hoy los ayuntamientos que investieron mucha campaña en las elecciones y ahora le pusieron un director de obras de Acapulco en la Costa Chica y le invirtieron a los tesoreros de chimpancinos. Entonces el pobre presidente es una membresía pero están recuperando dinero que invertieron en campaña. También es delincuencia. Por eso no toda la delincuencia es que se tapa la cara y armada pero también delincuente que utiliza la pobreza para llegar al poder y al último se la cobra muy caro. Creo que esa es la parte que estamos planteando y que ¿hacia dónde vamos? Estamos pidiendo a todos los a todos los tres niveles de gobierno que queremos coordinación. Cuando hablamos de coordinación que no se entienda que ellos nos van a ordenar la coordinación de respeto. Nosotros tratamos la decisión de la ley que respete en medio de los ciudadanos para buscar la salida juntos porque no podemos generar más problemas. Estamos en los primeros problemas y que ya uno se confunde y dice ya es gubernista pero no somos gubernistas nada más que somos defensores de los ciudadanos y que necesitamos encontrar un equilibrio entre la institución y los ciudadanos. Y que esa parte de la coordinación y el respeto que hemos pidido todo el tiempo para buscar el problema que no es la delincuencia sino más atrás de la delincuencia está la pobreza. El abandono de la institución durante años. Si a nosotros van a encarcelar o nos vamos a detener así como se van quitando las cosas entonces aceptamos la responsabilidad que nos detengan pero ¿quién va a encarcelar a los que han empobrecido a este país a este estado y a este municipio? La delincuencia no es un año la delincuencia viene atrás la mayor parte de los delincuentes son de 15 para adelante entonces quiere decir que nunca fue ayer entonces ¿quién y cómo sancionamos lo que estuvieron que juraron cumplir la ley y que nos dejaron como estamos? Y ahí es que nos castigan porque nosotros no tienen que castigar nada más. Entonces le planteamos a los diputados federales le hemos planteado al gobierno del estado le hemos planteado el día lunes o el día que estuvo el presidente de la Comisión de Hechos Humanos porque también ha dado un discurso muy radical y le oiga vaya guerrero antes de hablar por favor ayúdenos no nos expliquen si no nos conocen porque él decía que el grupo de autodefrensa es ilegal que no se ha basado en el artículo 17 que es un cumplea toda la constitución y vas a ver la que yo tengo derecho a la ley entonces creo que esa parte del tema que es de la Comisión de Hechos Humanos porque desde la ciudad del México se están armando crítica sin conocer y eso es un error incluso alguna gente nos critica que son académicos y creo que no pueden si no nos conocen van a caer ¿por qué? porque también cuando nos dejamos reeducarlo que si no podemos criticar a alguien si no la conocemos hay que conocerla hay que ir al origen y después darnos opinión y no darnos opinión a la ligera también también la agenda de que se nos capacite o que nos den el primer taller sobre los principios básicos de derechos humanos nos van a cuidar para que nos vayamos educando poco a poco y no ahora que se nos sale no convierta un arma de doble filo sino que se haga una policía con principios del pueblo pero también que se vayan aumentando los derechos humanos los principios básicos de derechos humanos y que esa parte de la agenda lo estamos planteando y le pedimos a la Constitución de Derechos Humanos que también se convierta en garante de ser el mediador entre el gobierno y nosotros para que nos terminemos perseguidos y que también nos ayuden a salir de este problema no sé porque ellos tienen la obligación de dirigir a toda la institución y a que cumplan su papel y que es su papel fundamental pero también tienen que estar hablando de nosotros como ciudadanos que dice Derechos Humanos no dice Derechos del gobierno Derechos Humanos entonces le pidieron a la gente que mire con los dos ojos que no más defienda al que ya cayó preso y quiere que lo trate como algo o no y no defienda a mi chiva ni le defienda a los ciudadanos o sea el derecho no tiene que ser imparcial como tiene que ver con los muertos como tiene que ver con los presos pero a veces tenemos un sistema que se preocupa más porque mató y no porque se murió y sus hijos y su mujer o sea es una injusticia y creo hasta ahí vamos caminando también hemos buscado diálogo con el ejército que estamos diciendo que no somos guerrillas si en guerrero existe en guerrilla nuestro respeto pero ese movimiento trae sentido al pueblo nosotros creemos que en 1910 los que se murieron fueron los de abajo y si hoy hablamos de guerrillas los que se van a morir van a ser los de abajo lo único bueno que pasó en 1910 fue la constitución y el ejército porque no se nos olvide que también el ejército viene de una revolución y después se hizo se hizo una institución legalmente pero el ejército viene de la revolución mexicana también surgió de una recuesta pero se nos olvida por eso también leía el origen del ejército cuando uno cuestiona de que son ilegales que también ellos son ilegales y ahora ya se regula y ahora piensan que se me olvidó la historia entonces creemos que nosotros en nuestros armas lo traemos no vamos a resolver problemas con balas ni armas nosotros ahora traemos como un instrumento para restablecer el orden en las obras para restablecer la dignidad de la gente para restar la paz y cuando juguemos las nuevas generaciones no hay necesidad de armas el arma el arma más importante va a ser conocimiento el arma más importante va a ser en que valemos todo porque otra parte de la delincuencia fue de que el origen de la delincuencia es que nos apiculamos socialmente en la casa hay dos manos la mujer y el hombre cuando en la casa hay dos manos juntos lo que acuerda la pareja es lo que sucede pero no desde la casa vamos divididos la mujer dice una cosa y el hombre otra cosa y el hijo se va porque lo defiende y el último se hace mechino con el que nos quiere sobre desde ahí partimos tenemos por eso nosotros creemos que esa parte las armas las traemos pero no queremos las armas con armas tenemos que hacer una batalla con menos muertos porque la batalla que genera el gobierno federal Felipe Cárdeno es una batalla como no pueden matar a los pobres que digan voy a matar a los pobres que son muchos justificó legalmente guerra contra el narco entonces si lo justifica legalmente pero socialmente significa que esos 80 mil muertos casi el 70% de los muertos son pobres y salvo unos cuantos hijos de alumnos empresarios pero la guerra contra la pobre son muchos los pobres y como se justifica esa guerra una guerra contra el narco pero que se nos dice que es una guerra contra los pobres entonces no vamos a castigar a los viejos que se nos trapa a todos los pobres buenísimo nosotros estamos planteando que este movimiento queremos que el tema de la droga sea un tema de salud no un tema porque si matamos un arco aparecen tres porque hay muchos consumidores hay venta hay solicitud entonces que no nos hagamos juntos mejor nosotros vamos las cosas de la casa si usted periquea muchos periqueantes dos veces a la semana porque todos los días lo hacen y eso hay una demanda y aquí pues se muere uno por eso la guerra contra el narco no termina porque comata uno al país porque hay una sobredemanda del consumo entonces lo vean como un tema de salud y si realizamos la ley de salud te permite es que nos faltaba con la barra te permite el consumo mínimo y es mínimo como se va a hacer mucho pues poquito poquito se hace mucho la ley de salud te permite el consumo de drogas entonces si hay una ley esa ley de salud y estamos en una gran inversión mejor esa inversión lo inviertan en carreteras de salud no en armas ni no en paz si no tenemos que cambiar la estrategia pero tiene que partir con nosotros también porque nosotros nos matan el gobierno justicia y tú que estás haciendo con tu hijo no sabes que llega donde en la mañana con un carro de lujo y no hace nada no estudió mucho y de dónde o sea también somos cómplices pero cuando nos pasa algo gritamos hay que gritar hay que gritar y con bájate por eso nosotros planteamos que la después de este sistema de seguridad viene la reconstrucción del periodismo social y viene el debate del desarrollo ¿por qué? porque la diligencia es parte en que los productos del campo no tienen precios y mejor que sembrar drogas porque ahí está el dinero y te dicen más vale que viva 5 años bien vivido y los que viva 20 de 30 entonces el argentino es 5 años bien y no vivieron 50 años de precios entonces tiene que cambiar la política que estamos hablando del mercado interno fortalecer el mercado interno dar el valor al mercado del campo del maíz a poco la jamaica y todo la mayoría y creo que esa parte va a arreglar sobre el problema que vivimos y que esa parte también vamos a trabajar la reconstrucción de la familia les hemos dicho vamos a armar un proyecto de una reconciliación social porque hay muchos muchos problemas internos y toda esa parte se tiene que erradicar y ahora vamos a entrar a la etapa del desarrollo pues no el desarrollo como nos plantea el gobierno también habla de desarrollo nosotros planteamos un desarrollo donde ganemos todo y el desarrollo de él porque ganan a su grupo su empresario por eso cada día más pobre y cada día uno jugando rico porque ahí le dan todas las obras y a los demás nos dan pedacera o sea por eso estamos como estamos por eso espero que este movimiento nosotros traemos no estamos contra los ricos al contrario estamos gente de dinero para que inviertan a la zona nada más que no queremos que el rico se te roguen porque si roban pues a la mamá de acá queremos un rico que trabaje que sean ganaderos que sean empresarios pero que se ganen el dinero con su y no secuestrando y no extorsionando también quiero decir que también hay gente que mandan a los chicos malos no son ellos los malos mandan a otro y ahora que lo detenemos preso dice alguien mandó un gran y va a pagar y yo le di la mano para su campaña o sea lo dice el público por eso lo que pasa no es algo que se esconde sino el público y tenemos que cambiar todo y en este tema del desarrollo planteamos donde queremos ganar todo y en el tema de infraestructura le estamos pidiendo a las empresas que nos den empleo mano de obra de la región estamos pidiendo capacitación a la mano de obra los albañiles y profesionalizarlos más los campinteros cerreros todos y estamos trabajando el año pasado que hemos trabajado con la cámara de la construcción de la industria de la construcción para que se nos den capacita en manos de obra estamos peleando que también le den obra a las empresas primero de Guerrero y si no tenemos empresarios capar nosotros tenemos otro pero primero de adentro hay que buscar afuera también le estamos planteando que en el campo también se generen escuelas de oficio porque hay jóvenes que no quisieron estudiar que le llaman mire pero mire pobres quiere todo pero no tiene nada entonces también le estamos a capacitar con escuelas de oficio para que aquellos que no quisieron estudiar puedan aprender un oficio entonces creo que esa parte del desarrollo lo estamos trabajando pero con la gente que no son una idea nada más del intelectual sino las asambleas de la cubreal la reconstrucción de la asamblea para que vayamos construyendo la lucha que se requiere